Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo Asesinos Sobrenaturales en Uncharted 2 El Reino de los Ladrones. Para conseguir el trofeo tendremos que matar a 5 guardianes con un fusil de francotirador. Lo primero que haremos será encontrar la reliquia extraña y completar el juego para poder equiparnos el rifle francotirador dragón. Una vez desbloqueado jugaremos en el capítulo 25 Paraíso Quebrado. Al poco de avanzar en el capítulo llegaremos a una zona en la que aparecerán 3 guardianes. Lo que haremos será equiparnos el arma, acabar con los dos primeros guardianes y cargar el punto de control para repetir el proceso. Además, si activamos alguna de las modificaciones conseguiremos el trofeo Trampas y más trampas, y si matamos a uno de los guardianes jugando con otro aspecto conseguiremos el trofeo Cosplay. Genial. Hay más monstruos de esos. Genial. Hay más monstruos de esos. Genial. Hay más monstruos de esos. Aquí. Quédate atrás. ¡Que no se acerquen!